Hago este video porque fui a hacer una directa en Facebook, ahorita intenté de nuevo hacer la directa y realmente Texas no quiere que yo haga la directa. Estamos hablando del caso de Daimarellis, la niña de Nahasa de 15 años que tiene una enfermedad muy complicada. Además vive en situaciones precarias con su mamá en el municipio de Nahasa en la provincia de Camagüey. Daimarellis tiene una diabetes que la está atacando fuertemente a su organismo, además está muy desnutrida. Esto es producto de una enfermedad que aún los médicos no saben qué tipo de enfermedad es. Se la han hecho varios estudios y no saben qué tipo de enfermedad tiene, lo cual le ha ocasionado que ha bajado mucho, mucho de peso. Y también esta misma enfermedad le impide que su masa muscular se desarrolle. Daimarellis, como bien decía, es diabética. Se le aplican cuatro dosis en su vida diaria y toma varios medicamentos. Entre los medicamentos que toma está el enalapril, que es para que su cuerpo no expulse las proteínas. Otra desventaja que tiene Daimarellis es que su alimentación no es la más adecuada. Ellos viven en Nahasa. Nahasa es uno de los municipios más pobres que tiene Camagüey. Nahasa, como dice un amigo mío, lo único bonito que tiene es la entrada y para eso. Entonces, dada la situación económica de su mamá, que es de 2.600 pesos, una chequera de bienestar social apenas alcanza para mantenerse. Entonces, lo poco que pueden conseguir, lo pueden conseguir a como dé lugar su posición económica. Daimarellis tiene una hermana que se llama Amarellis. Yo contacté hoy personalmente a su hermana por vía telefónica y ella me autorizó sobre la situación de su hermanita. Daimarellis trabaja para el Estado. Tiene una chequera de 3.410 pesos que tampoco le da para proporcionarle a su hermana unas condiciones de vida mejor a las que tienen ahora. ¿Por qué le digo mejor a las que tienen ahora? Daimarellis y su mamá viven en una casita de madera que prácticamente se le está cayendo, señores. La casita de Daimarellis tiene hueco, la madera tiene hueco y han tenido que cubrirla de nylon porque cuando llueve se le moja por arriba, se le moja por al lado, se le moja por abajo. Además, en este tiempo de invierno, en este tiempo de estos climas fríos en Cuba que últimamente las noches están siendo frías, el aire se le cuela por esas hendijas y es incómodo para la niña. Aparte que la niña se pasa noches y noches con fuertes dolores en los pies, en los brazos, en los hombros, en los músculos, en el interior de su cuerpo y no hay calmante que pueda aliviarle ese dolor ni inyectándolo. Tanto, por ejemplo, la hermana de Daimarellis parece insomnio, producto a que muchas noches de desvelo cuidándose hermanita le ha producido esto. Ahora bien, hay algo muy importante que quiero resaltar. Algunos seguidores nos mandaban ciertas publicaciones de perfiles institucionales del gobierno. Estamos hablando de Radio Cadena Gran Monte. Estamos hablando de perfiles falsos creados por la seguridad del Estado donde están dando a entender que la niña, aparte de su enfermedad, no tiene más ningún problema. Voy a desmontar esas publicaciones que ha compartido Radio Cadena Gran Monte, que además voy a decir aquí que el periodista que hay en la raza que pertenece a la emisora de radio Radio Cadena Gran Monte es uno de los que se ha prestado para crear campañas de difamación en contra de Daimarellis y en contra de su mamá. Son campañas que voy a hablar ahora a continuación. En la publicación esa que compartí decían que a Daimarellis se le ha aprobado un subsidio. Sí, a Daimarellis se le ha aprobado un subsidio, pero se le ha aprobado un subsidio en marzo del 2022. Lo contrasté con Sermane y lo contrasté con otros vecinos que viven cerca de allá. Daimarellis se le ha aprobado un subsidio en el año 2022, que ahora estamos en enero del año 2024, y todavía no le han dado el visto bueno de ese subsidio para pagar una casa y para aprobar el material de la construcción que tampoco lo han tenido al alcance, dada que viven en estas condiciones. En segundo lugar, en las publicaciones decían que le habían dado un frío. Sí, sí le dieron un frío, pero después de tres años que la hermana estuvo pidiendo el frío. El frío se lo prometieron que se lo iban a dar a la niña cuando cumpliera 14 años. La niña cumplió 14 años y no le dieron el frío. Después cumplió 15 años y no le dieron el frío. El frío se lo vinieron a dar ahora, el día 25 de octubre del año 2023, tres años después. Hace tres meses que solamente le dieron el frío para que la niña, aunque sea, tomara agua. Este planteamiento lo ha venido manteniendo su hermana. Varios vecinos y personas cercanas a la familia me comentan que cuando la niña empezó con esta situación, su situación se hizo más precaria. Su hermana personalmente se dirigió al gobierno de Nahasa a plantear la situación y ahí le dijeron que su hermana no era perdida. Como que la niña no tenía nada, no estaba enferma. Que prioridad eran los casos de madres con tres o cuatro niños que había en Nahasa. Yo también estuve investigando sobre esto y a esas madres tampoco la han entendido. Esas madres son prioridad, pero también es prioridad la vida y las condiciones necesarias para garantizarle a una niña que sufre a diario dolores y que sufre a diario su enfermedad. Ahí decían que la publicación hacía hincapié que había sido bien atendida en el hospital. Es verdad, el team médico que la está atendiendo, yo conozco a algunos doctores que la está atendiendo, pero en ellos, en sus manos, no está ni la solución económica, no está ni la solución económica de la niña y no está ni la solución alimenticia de la niña. Tanto es así que ellos, estaba investigando, son varias personas, no han dado con lo que tiene la niña, con la enfermedad que tiene la niña que le produce esa caída de peso tan rápida que ha tenido. Por otro lado, después que el caso se hiciera visible en las redes sociales, en Nahasa, personas insensibles, personas sin sentimientos, empezaron a crear campañas de descrédito y difamaciones en contra de Daymarellis y su hermana. Comenzaron, empezaron a crear, a comentar que Daymarellis y su hermana vivían a costa de las donaciones que le entregaron a la niña, cuando esto es mentira. Además, habían dicho, cierta persona, que le habían dado un apartamento y esto es otra mentira más creada y fundamentada. La mamá de Daymarellis, porque ustedes sepan, no tiene ni un teléfono para comunicarse en caso de que necesite una ayuda o necesite algo para la niña. Dios no lo quiera, le pasa algo a la niña de madrugada y no tiene cómo saber, no tiene cómo avisar ni siquiera a su hija que vive en el mismo Nahasa. La hermana de Marellis, que se llama Marellis, su teléfono apenas alcanza la 2G. Es un teléfono que, de los antiguos, que cuando yo me comuniqué con ella, apenas pudimos hablar con ella. Por otra parte, según me han dicho varias personas de Nahasa, el gobierno de Nahasa está más preocupado en saber quién autorizó, quién subió la foto y quiénes comentan de Nahasa las publicaciones pidiendo ayuda para la niña. Para eso sí están preocupados, para eso sí están atentos, para eso sí están pendientes y tienen personas vigilando, ver quién sube, quién no sube, quién comparte y quién no comparte. Para presionar, para regañar a las personas sí están, pero para solucionar el problema de Marellis no, para darle la solución inmediata que necesita de Marellis no. Le voy a decir otra cosa, la casa de Marellis, esa casita de madera que estamos en el estado, hace 3 años que la madre, esa casa se estaba alimentando la corriente por una tendedera. Es decir, que si ponían el frío, no ponían poner el ventilador, si ponían el ventilador no ponían poner el frío, porque el voltaje bajaba o el voltaje subía y perjudicaba más casa. Entonces, ayer precisamente fue que vinieron y le pusieron la corriente a la casa de Marellis, independiente de esa tendera. Ayer, después de 4 años, fue que le vinieron a darle la solución de la corriente, después que su hermana lleva 3 o 4 años planteando la situación de su hermana, de su hermanita, que todas las noches llora de dolor, que se pasa 3 o 4 noches sin dormir del dolor. Tanto es así que su hermana padece en insomnio, como dije anteriormente. Son muchas las ayudas que ha recibido en estos días de Marellis, en semanas anteriores. Son muchas las personas que me han escrito preocupadas, atentas, listas para ayudar y listas para ir a la casa. Estamos recogiendo, vamos a seguir recogiendo durante todos estos días, las donaciones para la niña, tanto en Seube, en las monedas nacionales, en MLC, en CEL, etc. Ahora, actualmente tenemos 64 MLC, tenemos 210 USD y además tenemos también casi 55 mil pesos en monedas nacionales, CEL, etc., además de 100 dólares en efectivo. Es decir, estamos recogiendo, las personas están empezando a donarse un poquito, están aportándose un poquito, pero bueno, cada ayuda cuenta y cada granito también se puede construir un mar de arena, como digo yo, para ayudar a Marellis principalmente. Lo otro es que, desde la tarde para acá, varios trabajadores sociales, incluyendo esa página, ese perfil falso de la seguridad del Estado, incluyendo la radio, incluyendo la página de Radio Cadena Gran Monte, compartí la misma publicación, la misma foto de cuando a Marellis se le entregó el frío, le hicieron fotos, parece a los trabajadores sociales, y cuando se le entregó esa cosita de inducción, que es lo único que tiene, le hicieron fotos y lo están sacando ahora como para restar la credibilidad, como para decir que no, no están abandonadas, ellas no están pasando trabajo. Sí, ellas sí están pasando trabajo, ellas sí están abandonadas, ellas están en condiciones precarias de salud. A Marellis cuando vinieron a trasladar al hospital, el año pasado, que se pasó 22 días ingresada en el hospital pediátrico de Camagüey, porque los riñones se le cogieron infecciones de riñones y por tanto se le inflamaron, no había ninguna ambulancia en Gajaza para sacar a la niña de ahí, la niña prácticamente no puede caminar porque está muy débil por los dolores. ¿Cómo la página del gobierno de Radio Cadena Gran Monte no publicó esto? ¿Cómo la página de ese perfil falso no publicó que todavía el subsidio está aprobado para la casa de Marellis pero todavía no le han dado nada? ¿Cómo no publicó esto? ¿Cómo no publicó esto? Si se queda, apenas le alcanza, le alcanza para vivir y su alimentación no es la más adecuada tampoco. La alimentación de Marellis no es la más adecuada. ¿Cómo no publicó esto? Ah, pero para mandar a esos trabajadores sociales a comentar en mi publicación con estas fotos que son viejas, para tratar de quitarle credibilidad e importancia a la situación de Marellis, para eso sí, para intimidar, para reañar, para reprimir a todo aquel que intenta ayudar a de Marellis para averiguar quién o no, quién sube y quién no sube fotos, para eso sí están. Incluso algunas personas me han dicho que hay algunos funcionarios del gobierno que se vinieron a acordar de de Marellis ahora después que esa foto se hizo viral. Así que pueden ver el grado de abandono del propio gobierno que es el principal responsable de velar por la integridad de de Marellis. No se hayan acordado ni que la de Marellis vivía todavía. Por mi parte, por nuestra parte, vamos a seguir tratando, vamos a seguir tratando y ayudando a de Marellis para que sus condiciones de vida sean mejores. No nos vamos a alcanzar, no importa que esas piedras y esos movimientos de piedras también soplando piedras y no sopliendo, no importa. Nosotros seguimos enfocados en ayudar a esa negra. Tampoco olvidar el castito de Amanda, de Havana, que necesita también la ayuda de todos y la colaboración de todos. Gracias por ver el video.